¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Mides más de dos metros y todo te asusta. Una pequeña niña tiene más bolas que tú. ¡I knew I wasn't cut out for this! That does it, asshole! You're really trying to test me, aren't you? You're over six feet tall and everything scares you. A little girl has more balls than you. ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy detenido por estas cosas! ¡Ok, ahora basta, tronzo! ¿Qué es? ¿Estás tratando de testar mi paciencia, tal vez? ¿Estás alto más de un metro y 80 y has miedo de cualquier cosa? ¡Persino una bambina de seis años es más pobre de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!